Jorge, querido, un abrazo, un placer y un abrazo también a toda la audiencia de Radio Venus. Muchas gracias, diputado, por atendernos. Contenos un poco de este proyecto de ley pittivo escolar. Sí. Bueno, señor, este es un proyecto que nació en base a un estudio formalizado que hemos realizado con el equipo técnico. Y es una gran problemática que a nivel nacional, con relación a la merienda escolar, a la distribución de dicha merienda y al negociado que es de público, miento que hacen empresas de maletines, empresarios o autoridades inescripulosas que vemos hace bastante tiempo en nuestro país, que son los que proveen y también se benefician con este negociado que es la merienda escolar que debería ser destinada a los niños, ¿verdad? Y, bueno, un proyecto de ley que llamamos putiboy escolar porque tenemos hoy en día, a ciencia cierta, la experiencia del putiboy en Angarecó, que fue, creo yo, exitosa, con el cual modificamos, buscamos modificar el actual sistema de merienda escolar, donde las empresas proveedoras que se encargan de preparar los alimentos para los alumnos, en este caso sería por un sistema de entrega de dinero en efectivo a las familias de niños escolarizados en instituciones públicas, ¿verdad? Así que en este momento estamos todavía cubriendo los detalles, Jorge, de cómo, por ejemplo, establecer la distribución del dinero que se ha destinado a esta familia, los hijos escolarizados, los requisitos, la medida de control, etc., la auditoría, etc. Pero también es un punto importante mencionar, Jorge, y audiencia, Además, que el proyecto de ley tiene que comisionar que la compra sea específicamente para alimentos y nutrición para el niño y la familia, y no, por así decirlo, cerveza o algún otro tipo de producto, ¿verdad? Claro, claro. Ahora, diputado, está pensando dentro de toda esta coyuntura nueva que nos hizo y nos obligó a pensar a todos un poquito más regionalmente también, como en un momento el cierre de las fases hizo que no podamos salir y que tengamos que estar pensando un poquito más en nuestro círculo más cercano, como proveedores de este tipo de servicio para las escuelas, no se podrá pensar en un futuro, en el momento en el que las escuelas necesiten de nuevo servicios como este, descentralizar también la provisión y que de repente puedan empresas más chicas de ciertas zonas, por ejemplo, por decirte, en Coronel Oviedo, una empresa de alimento de Coronel Oviedo, que sea la que esté encargada de dar el... Entonces, así como que se descentraliza, porque al final, el tema de las meriendas terminó siendo una persona persona la que acapara toda la provisión y, bueno, sabemos el final en qué quedó esto. Sí, así es, porque mira, con relación a tu pregunta, en este proyecto nosotros pretendemos dos cosas, pero que ya no me voy a hacer eso, porque también viene de la mano. A tu pregunta no me voy, primero es terminar con el exceso y asegurar que cada... Es el exceso que decía justamente esta empresa, la verdad, que acaparan todo. Y asegurar que cada guaraní, que son más de 114 millones de dólares que fueron respetados para el TGN 2021, que termine cada guaraní en la mesa de nuestros niños y en nuestra familia paraguaya. Yo creo en las madres. Una de las consignas y las preguntas que ya me hicieron a través de los medios y también las redes sociales, de qué hacemos con esos padres descorazonados. Y yo le digo, evidentemente hay padres responsables, pero prefiero dar a esa mayoría de padres responsables, padres buenos, que son el 99% de nuestra población, de nuestros padres, este voto, esta voz de garantía, de esperanza, de que ellos sean los administradores, porque ellos son los que más hoy quieren que sus niños sean, que estén bien alimentados, vamos a decirlo de una manera. Entonces, haciendo que ese dinero maneje directamente cada familia y no proveedores, viendo tu pregunta nomás. Entonces, este dinero, este futuro escolar, cada familia va a poder ir a una despensa de su barrio, o a un supermercado, o a un minimercado, hacer estas compras exclusivamente destinadas para estos tipos de productos que estén bloqueados para alimentos nutricionales familiares. Entonces, así permearía. Por ejemplo, cerveza, o otras cosas que no tengan que ver con este sistema de alimentación, ¿verdad? ¿Qué es lo que, por qué se hizo la merienda escolar? La provincia principal, Jorge, audiencia, fue garantizar la escolaridad de nuestros niños, por justamente la alta excepción escolar de nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a garantizar con esto? Es que la auditoría o el control para el desembolso a los beneficiarios, ya sean niños o padres, que tengan que tener la escolaridad básica mensual aprobado por las autoridades pertinentes de cada institución, también por los órganos reguladores del MED, y otro tipo de control y de auditoría, de manera que sea a referéndum. ¿Qué quiere decir a referéndum? Que sea una vez comprobado la asistencia y la escolaridad de cada niño, se realice dicho desembolso, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos? Tres premisas, como te había comentado. La primera es terminar los excesos de estas empresas de maletines que se beneficiaron hace tanto tiempo y están lucrando más o menos la merienda escolar de los niños. Segundo, es que haya un mecanismo de control al referéndum para que el desembolso sea de cada familia y estas familias puedan comprar en cada barrio, en su barrio, en su ciudad, y que dinamice la economía de esa ciudad. Entonces, también estamos acelerando la reactivación económica local, zonal y también digital, y por qué no decirlo a nivel nacional, porque esto abarca todo el país, ¿verdad? Claro, así va a permear, digamos, a también las personas que por ahí tienen un pequeño mercado, una despensa, un lugar ahí cercano a la zona donde están los chicos y va a estar permeando de esta manera también. ¿Cuándo más o menos esto se estaría tratando, diputado? ¿Para cuándo se podría tener algún avance de este proyecto? Inmediatamente, yo te voy a cometer un sincericidio. Este proyecto de ley es realmente fantástico. Este proyecto de ley, hay mucha gente involucrada en el negociado de la medida escolar. Entonces, yo sé que me estoy enfrentando, de vuelta, como fue la compra COVID, seguramente recordarás lo que tuve que enfrentar, y después, obviamente, con los diputados que colaboraron y que se hundieron, tuvimos que enfrentar esa situación muy tenosa, por cierto. En este caso, yo estoy seguro y garantizado de que también va a haber ataques de estas empresas y de estas personas que se lucran con esta merienda escolar. Pero este proyecto de ley, y a tu pregunta voy, ¿cuándo se va a presentar? Yo quiero que este proyecto de ley no quede en el oparijos. Yo quiero que este proyecto de ley no sea un show mediático para aparecer en primeras planas o en un medio de comunicación. A mí no me interesa eso. Y siempre lo he dicho. Yo quiero que este proyecto de ley sea realizable y sea viable, y se haga, y se logre el objetivo de aprobar, de promulgar, y que empiece a llegar el beneficio a cada familia. ¿Y cómo? ¿Cuándo voy a tener la certeza de que este proyecto de ley? Hoy en día, si yo presento a la Cámara de Diputados, prácticamente es garantizado de que van a bloquearme o van a trabarme el proyecto. Entonces, yo estoy estudiando con el equipo técnico de mi equipo, también con senadores, también con amigos diputados, de ver la viabilidad de presentar en primer lugar por senadores. Para que, yo no sé si recordarán el proyecto de ley César que se presentó en senadores y en diputados se trabó. Entonces, queremos darle el mismo mecanismo, pero que no se trabe el diputado, que se apruebe, pero para ello necesitamos el acompañamiento de la ciudadanía, y en este caso de voz, de los medios de comunicación, para que se hagan eco. Y que si tengo alguna duda, si creen que existen preguntas que todavía quedan en un tintero, bueno, dejemos todas las dudas correspondientes para que esto sea una realidad y que realmente sea beneficioso para todas las madres, principalmente las madres, aquellos niños que hoy en día no reciben lo que tienen que recibir, pero también para el país. De una vez por todas empezamos a caminar, empecemos a caminar por la formalización, la transparencia y la distribución equitativa en igualdad de condiciones para aquella gente de escasos recursos que, bueno, hoy en día vemos que lastimosamente jugamos con el alimento y también con la salud de nuestros niños y de las madres y de los padres paraguayos. Carlos, estamos en una época en la que empiezan a surgir también, aparte de las actividades y de los proyectos que estás presentando y todo, empiezan a aparecer nombres de candidatos, de probables, posibles. Y estamos en una época en la que también por intereses que tienen que ver con alguna posterior campaña van a empezar a aparecer también los ataques. Más allá de este proyecto y de esta gente que vos decís te ataca porque tiene esos negocios, vos sentís que también te pueden empezar a atacar porque tu nombre está sonando un poco más de lo que normalmente sonaría alguien como potable candidato para algo. Yo sé que sí. Yo sé que... La primera pregunta que me hacen de esta manera. Inicialmente cuando pasó todo el tema de las compras COVID, las primeras denuncias fuertes que hemos realizado vía fiscalía, la primera vez se unieron diputados diferentes colores, diferentes banderas, diferentes ideologías inclusive para presentar formalmente vía Ministerio Público y Candía General del Estado una denuncia penal ante autoridades y empresas que se lucraron con diferentes hechos delictivos, principalmente pandemias lamentables. Yo pensé que era por una cuestión exclusivamente de ataques con relación a lo que estábamos haciendo, pero no, no, la verdad tengo que decir que, bueno, gracias a Dios, yo agradezco mucho a la ciudadanía, estamos creando esperanza, credibilidad en la gente y la gente creo que está estransada, no en una persona, sino que saliera a flote de este pesar tanto tiempo, Jorge, y si me preguntaba dónde viene el ataque, sí, te tengo que decir que, 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 bueno, que, que, que hay, hay encuestas, hay, todos los sectores han llegado análisis, estadísticas, encuestas, que, que, bueno, nos posicionan en un lugar realmente privilegiado, yo agradezco muchísimo y, y esa, esa esperanza, expectativa que tiene la gente hacia mi persona y, 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 y yo, yo creo que sí, que, que puede venir estos ataques también, eh, porque muchos, eh, vamos a decirlo, empresarios, como yo les llamo, empresas de maletines, eh, lucraron, lucran tanto tiempo con, con el Estado, se sienten amenazados, porque, evidentemente, si en algún momento se decide, eh, eh, aspirar a otra cosa un poco más grande o mucho más grande, eh, van a sentir que, que evidentemente no, no van a estar dentro de mi lista e, inclusive, van a estar, eh, acorralados para, para de una vez por todas, eh, desprenderse las tetas del Estado. Yo creo que, el periodista de ataque puede venir hacia esos lados, porque si me chingó a la voz. Así que, para dar un paso donde está, diputado, ¿te imaginabas que tenías que tener tanto cuidado? No, 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 nunca me imaginé. Yo, le dije a mi familia, vamos a luchar por un Paraguay mejor, porque yo soy un hijo de la oportunidad. Yo no tengo título terciario. Yo soy, provengo de la calle, provengo del día a día, del patear, con, con la gente, del mercado, del barrio, de la ciudad, de caminar, de trabajar. Yo provengo, el sector, el amitine, del trabajo. Y nunca pensé que la política iba a ser tan sucia, ¿verdad? Siempre escuché, pero hasta que te metas, hasta que empieces a meterte en el barro y te metas completo en el barro con los chanchos y en el chiquero, yo creo que, ahí realmente uno baja a tierra y pisa a tierra y dice, la pucha, ¿qué estoy haciendo? Nunca me imaginé que la presión iba a ser tanta, las amenazas, jamás, y mucho menos mi familia, y realmente yo, a ellos son los que todos los días les pido disculpas y les rezo a Dios para que nos acompañe principalmente a ellos, a mi señora, a mis hijos, y que puedan, bueno, aguantar estos tres, dos años y medio que nos restan dentro de la función como diputado, pero sí también no puedo dejar decirte que es lo que hago con mucha pasión, mucho cariño y el día de mañana termina esta función que hoy día Dios y la gente, la ciudadanía me dio la oportunidad de estar, de representarle de alguna manera de salir con la frente en alto, con el corazón herido y que no, el día de mañana me tachen o me dilen o mucho menos me escachen, sino que tampoco quiero que me aplaudan, pero por lo menos estar con la conciencia tranquila de que algo se pudo aportar para el país, ¿no? Diputado, te agradecemos mucho por tu tiempo, te mandamos un abrazo y vamos a seguir atentos a este proyecto de ley y a cómo se va moviendo también tu carrera política. ¡Suscríbete!